Música Cuán hermosos son tus pies En las ananias, hija de príncipe Los contornos de tus muslos Son como joyas, obra de arte magistral Y tu ombligo es una taza Taza redonda que rebosa de buen vino Y tu vientre es un montón Un montón de trigo Y azucena al de alrededor Tus dos pechos son gemelos de gacela Y tu cuello como torre de marfil Tus dos ojos como estanques Desbón junto a la puerta Tu nariz como la torre del Líbano Que mira hacia Damasco Tu cabeza sobre ti como el Carmelo Y al fluir de tu cabello como púrpura Del Rey suspendida en corredores Cuán hermoso y cuán suave Y deleitoso es este amor Tu estatura es semejante A la palmera Y tus pechos son racimos Subiré a la palmera Casi de sus ramas Los racimos del abril Cual fragancia de manzanas Cual fragancia de manzanas Es el aliento de tu boca al hablar Y como hace el mejor vino Que entra suavemente Así es tu paladar Tus dos pechos son gemelos de gacela Y tu cuello como torre de marfil Tus dos ojos como estanques Desbón junto a la puerta Tu nariz como la torre del Líbano Que mira hacia Damasco Tu cabeza sobre ti como el Carmelo Y el fluir de tu cabello como púrpura La puerta del Rey Suspendida en corredores Cuán hermoso y cuán suave Y deleitoso es este amor Que mira hacia abajo Altyazı M.K. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.